Música Bar Restaurante La Sirena Dorada patrocina este espacio Música Estamos de vuelta y nos vamos ahora mismo a donde? A la arbolistería, verdad? Si Si, vamos a depurar un poquito pues todas esas cosas que tenemos malas Vamos a depurar porque nos va a llegar el verano y no me gusta Porque todas hechas de chocolate, de helado, de energulu Y de alguna que otra copa en el senda Vámonos Hola, muy buenas Soy Francisco López, farmacéutico de la arbolistería Santiberi Estamos en la calle Alfonso 1115, aquí en las Reziras Y hoy vamos a hablar de un tema que nos demandan mucho nuestros clientes Cuando vienen a la tienda, que es el sueño En el verano, lógicamente con el tema del calor Y todo lo añadido Cuesta mucho más trabajo conciliar el sueño El sueño también es menos profundo, menos reparador Y hay muchas personas que nos solicitan productos naturales para ello Porque prefieren evitar en la medida de lo posible los fármacos Para evitar sus efectos secundarios A menos que sea necesario y que el médico lo considere adecuado De todas maneras tenemos muchas alternativas Podemos empezar con nuestras infusiones de plantas La pasiflora, por ejemplo Que es una planta relajante a nivel general Pero también relajante a nivel muscular Con lo que es muy eficaz para el tema de contracturas Esa tensión muscular que tenemos muchas veces por el estrés Que se nos refleja en los músculos También ayuda a descontracturarnos Y hay en muchos formatos También tenemos en cápsulas, tenemos en gotas Que nos pregunten por qué Tenemos la solución adecuada para cada persona Porque también hay mezclas de infusiones De plantas como la conocida valeriana El espino blanco Que también es una planta muy calmante a nivel cardíaco Para el tema de personas que tienen taquicardia, por ejemplo Que nos pregunten también Porque siempre es mejor conocer la medicación Que tiene cada persona Y el tema de infusiones también Que ahora en verano no es muy solicitado Pero todos los formatos los tenemos también en cápsulas En extracto en gotas Que es muy apropiado Para incorporarlos en un poquito de agua Por ejemplo O en agua en zumos también Y no hay que calentar nada Para tomar nada caliente en el verano Que nos apetece demasiado O en cápsulas también Para personas que no quieran tomar el líquido Que nos pregunten que hay muchos formatos disponibles De mezclas de plantas medicinales relajantes Para cada persona Por ejemplo Ya que estamos hablando del sueño Un producto también muy conocido Es la melatonina La melatonina es un producto Que ayuda a mejorar la calidad y la cantidad del sueño Es una sustancia que los mayores Conforme la edad se va perdiendo en el cuerpo Entonces necesitamos reponerla para que el descanso sea mejor Y para regular los ciclos que tenemos en el cuerpo Los ciclos circadianos Que son de vigilia sueño Para que por la noche estemos bien Descansados Podamos dormir bien Y por el día estemos alerta Y estemos disponibles para la vida normal En condiciones normales Entonces Al incorporarla por la noche Normalmente una hora antes de acostarse La melatonina nos ayuda No a conciliar el sueño rápidamente Para eso necesitaríamos otros productos Pero sí a mejorar la calidad y la cantidad del sueño El sueño es más reparador Más profundo Nos despertamos bien Nos despertamos sin sensación de adormilamiento Entonces por el día estamos bien Y por la noche hemos descansado bien La melatonina en las dosis adecuadas Y en los productos que siempre que nos pregunten Es muy adecuado para tratar ese sueño un poco reparador Luego tenemos también alternativas para conciliar el sueño Y al mismo tiempo también para regular un poco la ansiedad Y el estrés durante el día El tristófano Que normalmente se saca de fuentes vegetales Sobre todo de la remolacha Aunque está disponible como muchas personas conocen también en la leche La leche es muy rica en tristófano Por eso los remedios de la abuela natural Decían tomar un vaso de leche por la noche antes de acostarse El tristófano nos ayuda a relajarnos Y entonces nos ayuda a conciliar el sueño Bien para dormirnos pronto Es una alternativa a la melatonina Para las personas que tienen insomnio Pero les cuesta trabajo dormir Entonces se toma por la noche Pero también como hemos comentado Es un producto muy eficaz para el tema de ansiedad Ansiedad durante el día Estrés, nerviosismo Y en ese caso se toma por la mañana Que desgraciadamente estamos un poco nerviosos Y tenemos tanto estrés por el día Y no dormimos bien por la noche Se puede compaginar Tanto por la mañana como por la noche Las dosis Luego hay también Una terapia En las herboristerías Que es la terapia con flores de batch Las flores de batch Son un sistema que inventó un médico inglés Hace ya mucho tiempo Casi dos siglos Y trata de regular estados de ánimo Es un mundo aparte Pero aquí vamos a tratar Solamente un producto Que es una mezcla de esencias florales Que se utilizan para quitar ansiedad Estrés, nerviosismo O también ayudan a conciliar el sueño por la noche Tiene muchos nombres Remedio recovery Remedio de emergencia Remedio de rescate Pero todo es lo mismo Es una mezcla de flores De esencias de flores Preparadas para calmar Para calmar el cuerpo Quitar ansiedad Y quitar nerviosismo Vienen también Preparadas con las infusiones De las plantas En sus filtros Pero también Para ahora Para el verano Es muy adecuado El uso de las gotas De las esencias Que se pueden incorporar Directamente bajo la lengua Las personas que tomen flores de batch Conocen sus efectos A nivel sublingual Que son efectos rápidos Para un determinado momento De nerviosismo O también en un poco de agua O en algún líquido Para tomarlo Y ayudar a descansar Y relajar el cuerpo Y la mente Y sobre todo Por la noche Para estas noches De verano calurosas Y que cuesta trabajo Conciliar el sueño Para ayudarnos Muchas gracias Hay que darse entrevista En la arborichería Y nosotros seguimos por aquí Y vamos a irnos A una entrevista Que tuvimos Con Miguel García En la venta Miguel Que han organizado Un pequeño evento Para este fin de semana Bueno Nos encontramos hoy Aquí en la sirena dorada Con un amigo Miguel de la venta Miguel ¿Qué tal está usted? Bien Bien Bueno Aquí estamos Con el levante De este año Y nada Y con mucha ilusión Para este espectáculo Que es el segundo Que vamos a hacer En la venta Miguel ¿Qué tal fue el primero? Muy bien Con mucho éxito La verdad que se ve Los artistas estuvieron genial Pareja Abregón Joaquín Estuvo genial David igualmente Y como es Y Charo Fantástica Y hubo mucha gente Estuvo muy bien Fue el primer Digamos piedra de toque Y salió genial Muy contento Este espectáculo Que vamos a presentar En el día de hoy ¿Cuándo se va a celebrar? El día 3 de septiembre Le hemos denominado revista Porque vamos a intentar Emular un poco Lo que era La revista En los años 60 Donde Pastora Que no está aquí Porque tiene males Con el marido Debería estar aquí La pobre no ha podido venir Entonces Ella va a cantar Lo suyo Canciones por bulería Y fandango Romy Va a representar A Lola Flores Que creo que es la mejor Emitadora De Lola Flores De todos Desde que existe Y David Cordobés Pues con lo suyo Con su copla Con su poderío Y va a intentar Emular también A artistas De renombre ¿No? Como Farina Para los Cobar Marifé Cosas así Romy De ahí Muy buenas tardes Buenas tardes Ustedes participáis Como un dúo ¿No? Lo digo por el uniforme Que trae No le hemos puesto de acuerdo Hacia casualidad Pura casualidad Hacia lo suyo Un dúo Un dúo dinámico Hay dúo dinámico Los pecos Y algunas malas Y pisas Pero también El moreno y el rubio Soy más flamenca Oye Romy ¿Qué nos vas a ofrecer El próximo día 3? Pues mira Yo te voy a ofrecer Siempre hago por la Lola Porque es que yo siempre De toda la vida Yo siempre he bailado He bailado siempre He actuado siempre Pero tú sabes Cuando vino el funk De los travestis Los transformistas Pues bailando Ganaba muy poco Ganaba 2.000 recetas Pero después ya Pues andaba por la Lola Me iba a hacer cola Y ganaba yo 7.000 recetas diarias Por todas las salas De fiestas de España Que bien ¿no? Encantada Pagando hoteles Pagando Yo en todo el mundo Los hoteles Yo en hoteles Yo en pensiones No quería Anda Había mariquitas como yo Que se ponía en una nafe En un lavabo Lavabo los patones En el lavabo Yo no quiero eso Yo me sentaba Con una señora Me levantaba a las 3 Me hinchaba En mi restaurante Con una reina Y David ¿Qué nos vas a ofrecer tú? Pues bueno Yo voy a hacer Voy a rendir homenaje A Grandes de la Copla Como bien ha dicho Miguel Haré algún tema De Rafa Elfarina De Manolo Escobar De Maris P Perlita de Huelva Un poco Un recorrido coplero Por Grandes de la Copla Repites con Miguel García Aquí en el restaurante Miguel ¿Qué tal? La primera experiencia La verdad que Tal y como ha dicho Miguel Fue una noche inolvidable Donde el público Se volcó con Con todos los artistas Y bueno pues Siempre es un Es un lujazo Estar En lo que es La venta a Miguel Como anteriormente En el restaurante La Guitarra Siempre Tiene un público Que nos sigue Afortunadamente Y que sabe disfrutar Y que sabe disfrutar Y escuchar Lo que es la copla Y Romín ¿Tú alguna vez Habías estado En algún espectáculo Con Miguel? Pues no Me llamaron El año pasado Estuve hablando con él Me dijo que iba a ir A la guitarra Pero por suerte De gracia A pesar de No sé qué pasó Se quedó En Feliza Así que me quedé En Estuar Sí, por desgracia La verdad que Yo la vi Actuando Me encantó Porque yo había tenido referencia Porque tenemos un empleado Que ha sido amigo suya Y sigue siendo Y aparte también De otra referencia Que tenía Y fui a verla Y me encantó Entonces quise contratarla Pero tuvimos la desgracia De que la guitarra Se quemó Y entonces no pudimos hacerlo Ahora ya En el nuevo local Que no reúne Tantas condiciones Como la guitarra Pero bueno Tenemos una terracita Muy amplia Que vamos a hacerlo allí Y ya te digo La primera vez Que lo hicimos El mes pasado Fue una experiencia Inolvidable Y esperemos que esta noche Del día 3 Sea la misma De buena Roby ¿En qué año Empezaste tú con esto? Pues no me digas Eso es decir Más vieja que te veo Yo empecé a bailar Con 14 años Estaba ya actuando Y iba con Pastora De Algeciras El Triunfo Juventud El Padre Beber Sevillano Íbamos trabajando Por Asturne Por todos los pueblecitos Yo hacía Por Mari Sanpere Hacía porque Me gustaba bailar Pues vestía de Mari Sanpere Y después hacía mis bailes Bailaba un flamenquito Y todas esas cosas Pero ya Yo empecé muy joven A trabajar Yo vendía Cuando chiquitita gas Unas latas de gas Iba yo A recogerla Y cuando me daban Dos pesetas Y con eso pagaba yo El pianista Alpi Que era el maestro Portilla ¿Y Lola Flores? ¿Cuándo te conviertes En Lola Flores? Pues yo tenía ya 22 años Cuando me convirtí en ella Entonces yo Yo vi a la Lola Flores Y yo Ay esto lo había hecho Porque todas las mariquitas Una a la Sala Montiela Otra a la de los otros Digo pues debe ser la Lola Que tengo esa fuerza Y ese genio Oye y empecé Cogí dos o tres discos Empecé a mirarlos Ya empecé En Canarias Fue la primera vez que actúe En una sala de fiesta ¿Es difícil? Bueno es muy difícil Porque hay que meterse en el papel Y hay que tener mucha fuerza Y hay que tener mucha mímica Y hay que tener mucho tacto Y hay que tener mucho baile Y hay que tener mucha idea Mucha transmisión Para llegar Transmitir a la gente Porque yo Me pongo la bata de cola Y yo me parezco La Estatua de la Libertad No metía mi papel Si, es verdad Y ya una vez que me quito La bata de cola Soy la Romy Pero mientras que tengo La bata de cola Y estoy en el escenario Soy la Lola Así de claro Diego Digo yo una cosa Cuando me partía el gas No te explotó ninguna Y que te tomó Ay no, no Ay cállate Eso pasó Eso pasó En Armería Con la Petróleo de Cádiz Estamos actuando En una sala de fiesta En Armería Y ahora dice Con usted ve la Petróleo Sabe el mariquita cantando Al ratito Y si ahora va a salir la Romy Cantando la bomba gitana Y se levanta un mariquita Que estaba de so Y entre el gas Y la bombona va a explotar Todo esto Y está Todo el mundo corriendo Eso fue en el año Por lo menos Treinta años Hace esto Treinta años Hace ya esto Yo cuando nací No había niños Para jugar No Oye Miguel Parte de Pastoral Como bien has dicho Que hoy no nos ha podido acompañar ¿Qué podemos destacar de ella? Hombre La voz Ellos pueden Opinar mejor que yo Que ha estado más tiempo Y la conocen mejor Pero yo La referencia que tengo Y que la ha oído Tiene una voz desgarradora Un cante añejo Yo pienso que la mejor voz Que hay ahora mismo En el campo de Gibraltar En su En su tema artístico ¿No? Canta muy bien Los fandangos lo borda Y aparte puede hacer Cualquier tema de canción también A mí me encanta Romy David ¿Qué opinión Podemos hablar de Pastora? Como no está aquí Lo que tú me digas Es que yo la he vivido con ella Si yo he trabajado con ella Con 14 años Hemos trabajado por todos los pueblos Esa voz tan preciosa que tiene Que cantaba guitarra Madrina Por bulería Y eso levantaba La gente de los asientos Y el padre cantaba Y ella Ha sido una gran artista Porque ella tiene discos Grabamos sus discos Yo he trabajado mucho con Pastora Muchas veces desde niño La verdad que sí Que yo para mi Pastora Siento una admiración profunda por ella Porque desde Hombre Lógicamente por mi edad He podido disfrutar menos de ella Pero desde pequeñito Me han encantado Como cantaba Y los fandangos Me vuelven locos Como los hacen Entonces yo Pastora Aparte de buena amiga Y cariño que le tengo muchísimo La admiración siempre se la ha tenido Yo también tengo admiración por ustedes Porque vais a dar un espectáculo Por todo lo alto El próximo día 3 En la venta a Miguel En la que vamos a intentar Mandar un camarita Por lo menos para tener Un recuerdo Claro Una referencia Y aparte una cosa De que de verdad Que hay que ver a Romy Metida en Lola Flores Porque si tú La ves de lejos O algo así Es que es que Es que es Lola Flores De verdad Lola Flores Y ya David Con el poderío Que últimamente Cada día está cantando mejor Pues va a hacer un espectáculo Increíble Con Pastora Fantástico De verdad Muy completo Y más Todos Algeciras Porque todos son de Algeciras Todos Pregunta obligada ¿Alguna vez has perdido algún pendiente? Yo he perdido tantas cosas Hasta la peluca la he perdido Porque me puso una peluca Una vez con una peina Y voy a salir a pista Entonces la cortina Me se enganchó Un Digo ¿Y no está la peluca? Y todo el mundo aplaudiéndome Yo riendo Buscando la peluca Con un moñito que bajo Y la peluca colga con la peina Un moño bajo que llevaba Miguel, para ir despidiéndonos Para recordarles a las personas Que nos están viendo ¿Dónde estamos ubicados? Bueno, nosotros estamos en Campamento Justamente Si recuerdan la guitarra Pues antes de llegar a la guitarra Unos 300 metros más o menos Hay una gasolinera También hay un lavadero de coche Que se llama Elefante Y dos chinos Justamente estamos pegando al chino Enfrente de otro bar Que se llama El Paso Ahí estamos nosotros En el número 73 De la calle Real de Campamento Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos A ti, de verdad Muchísimas gracias Por la fuerza que nos da Y el espacio que nos deja siempre Para estas cosas A eso estamos David, un placer de nuevo Igualmente Y bueno Al igual que ha comentado Miguel Me encantaría invitar desde aquí Desde la Sirena A todo el campo de Gibraltar A la línea A San Roque A los barrios Que son pueblos que están cerquitas A que se animen Que van a disfrutar De un espectáculo bonito Y que bueno Que si van a hacer Lo que hagan la reserva pronto Porque el aforo es limitado Y ya por lo que me está comentando Miguel Que eran contadas las mesas Que eran contados Lo que son los comensales Romy, nos quieres contar algo Algún chiste Alguna despedida Ay, ¿por qué no? Que otro le voy a contar De un chiste muy gracioso Mira Es una mariquita Que vivía en Cádiz Se llamaba la Socorro Pues el maricón Quería a los toros Estaba loquita por ir El mariquita Yo quería a los toros Yo quería a los toros Y estaba todo Cádiz Para juntar para los toros Que no Estamos de menos Socorro No tenemos un duro Mira Se mete el maricón llorando A las 6 menos cuarto Y se mete el maricón llorando En un bar Y dice Ay, yo quería a los toros Ay, un borracho que estaba Y dice ¿Tú quieres a los toros? Y dice Sí, toma una entrada Y ese maricón Porto Cádiz La Socorro Se va a los toros La Socorro Se va a los toros Se cae el maricón En un boquete Y se parte la tirve El perón Y el chocho Las tres cosas Y el maricón De ese boquete Se pone Socorro Ay, Socorro Y dos días Que iba a barbino Y dice No está Están los toros Qué bueno Romy, muchísimas gracias Pues nada, encantada De verte Que eres muy guapo No me digas A ver si te iba a verme Hijo, a vernos Iré a ver el próximo sábado Sacar mi bata de cola Y después te haré Una raja Una raja hasta arriba Para que me enguí Un placer, Romy Encantada Tenía ganas de verte Y de conocerte Igualmente Puede ser que hablemos Más veces Fíjate tú Sí, cuando tú quieras Me llamas, mi arma ¡Ole! Cuando tú quieras Me llamas Estoy dispuesta Que nos vemos Recuerden El próximo día 3 En el restaurante Venta La guitarra Uy, la guitarra Miguel, Miguel, Miguel Ya la guitarra Pasó a otro Recuerden Este fin de semana Se va a realizar O se va a llevar a cabo Este evento En la Venta Miguel En campamento Nos vamos contigo ¿Sí? ¿Sí? Nos vamos hasta La clínica veterinaria El Estrecho ¡Aú! Esto es un maltrato laboral, ¿eh? Anda, ya, con lo que yo te quiero Sí ¡Ole! Mi pelo verde ¡Vámonos! Mi perrito Algo así Vamos hasta la clínica veterinaria Venga, vámonos Muy buenas, pues aquí estamos ya por última vez de este verano En la clínica veterinaria El Estrecho En San José Artesano Tenemos con nosotros de nuevo al querido doctor Miguel Ángel Cuéntanos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes Hoy, bueno, les vamos a presentar un caso de Indira Que se llama, esta perrita es una caniche Que tiene 10 años Y tiene un, lo que se llama síndrome de Cushing Es una enfermedad que tiene una serie de síntomas Muy complejas y que en el caniche es una predisposición de la raza La enfermedad en realidad es un tumor Que puede estar en las glándulas adrenales Que están en los riñones O en el cerebro En este caso, la tiene el tumor en las glándulas adrenales La verdad es que la media de vida A veces, en estos casos, son de 2 a 5 años Llevamos ya 4 años Está en tratamiento de ozonoterapia Es una de mis pacientes más antiguas Y bueno, el Cushing en sí Pues la sintomatología Tienen muchos, muchos signos Desde problemas de piel Tienen alopecias bilaterales O sea, significa que las calvas Tienen infecciones secundarias Tienen también problemas Pueden tener diabetes Tienen la asitud en las articulaciones En este caso, la perrita Pues veis cómo están las rodillas ¿Ves? Tienen luzación de la rótula Pero en grado, bueno, bastante con artrosis Porque las rótulas se han ido por la luzación esta que provoca Tienen una etnia perianal Que también es por lo mismo Por la latitud de la etnia perianal Que es esto Aquí hay parte Aquí puede haber vejiga, instantino Ahora mismo no se puede operar Porque tiene problemas también de corazón Es muy completita, la verdad Tiene infecciones de oído De ojo ¿Y esta perrita puede andar? Porque has dicho que ha fechado las articulaciones Bueno, pues esta perrita se le compró un carrito Para ir, pues, con un carrito Pero no se adaptaba bien Y se le estaban provocando llagas y demás Y al final, bueno, pues no Pero vamos, está en tratamiento con ozonoterapia En problemas de piel Pues con bolsa También está con vía rectal Y ahora mismo va bien ¿Qué tratamiento de ozonoterapia se le está poniendo a Indira? Por eso estaba explicando que se mete en bolsa Como ya le expliqué las semanas anteriores Exactamente para los problemas de piel Se le está también aplicando por vía rectal Que viene dos veces en semana Desde hace ya tres o cuatro años Porque si no, no se mantendría bien Aparte lleva su tratamiento de medicina convencional Si bien, no podríamos Porque el tema del tumor este De las glándulas adrenales Pues tenemos que evitar que se produzca corticoide Porque en sí lo que consiste es Que hay una superproducción de corticoide Esto se da caso En cuando aquellos perros que se tratan de alergias O atopias Y se le ponen muchos corticoides En las personas también ocurre Yo siempre hago referencia a las personas Pueden desencadenar un cuchín Que se llama yastrogénico Que es un cuchín por el mismo corticoide Que hace que las glándulas se tumorigen Y las glándulas Que están, ya hemos dicho O a nivel de riñón o en el cerebro En el cerebro puede medir el tumor muy poquito Un milímetro a siete Y en este caso Pues parece ser que No tenemos hecho TAC Porque la verdad es que un TAC sería interesante Pero sabemos que por la evolución Y hemos hecho ecografía de las glándulas adrenales Y que es el tumor de glándulas adrenales Si el tumor estoy situado en la cabeza En vez de las glándulas ¿Cómo afectaría a este pulmín? La verdad es que el tumor al final afecta igual Porque la glándula del cerebro Que está en la hipófisis Lo que hace es segregar una sustancia Que se llama ACTH Que esa le da indicaciones a las glándulas adrenales Para fabricar corticoides O sea, es como el director Como el que manda a la orquesta Pero se pueden tumorizar una u otra ¿Vale? ¿Y hoy cómo se le va a tratar a Indira? Bueno, pues Indira Seguimos el mismo protocolo Que llevamos hace tiempo Y hoy le tocaba insuflación rectal O sea, volvió a rectar Una concentración de ozono Que es complementario Estaba diciendo antes Que verdaderamente Hay que ponerle su terapia convencional Que hay una medicación Para evitar que esas glándulas adrenales Pues produzcan corticoides Entonces lleva una medicación Y aparte también Por ejemplo Lavados con champú específico Antiséptico Porque los corticoides en sí Lo que hacen también Es generar otra serie de problemas La diabetes, por ejemplo Está controlada Ahora mismo La verdad es que Con tantos problemas Que puede causar el síndrome de Kuchin La tenemos estabilizada Bueno, pues Aquí os la dejamos Que le pongan el tratamiento Que ya la pobrecita Se le ve bastante asustada Y yo me despido ya de ti Hasta la próxima Te agradezco muchísimo Que hayas sacado tiempo Para nosotros Durante todo este verano Ha sido un placer Estar contigo Y aprender un poquito más Tanto sobre animales Como sobre ozonoterapia Que hemos aprendido muchísimo Durante todo este verano Bueno, muy bien Buenas tardes Encantado Hasta luego Hasta luego Y lo bien que tú te lo has pasado Este verano En la clínica Hablando de ozonoterapia Y de diversas actividades Que han realizado Y ya no solamente de esto Sino ¿Cuántas entrevistas Has podido realizar De otro tipo? De todo Entre todo el verano Increíble Las que tú no tenías ganas De hacer Me las mandabas a mí Ya estamos Sí, sí Incluida la de los colores ¿Verdad? Las fiestas de los colores Bueno, que luego pasamos un link Que es verdad Publicidad y volvemos Porque ella todavía tiene El pelo verde de este día ¿Verdad o mentira? Publicidad Bar Restaurante La Sirena Dorada Patrocina este espacio